¿Qué es la boda más sonada y costosa? Los actores, ambos británicos de 31 años, se conocieron en Islandia en 2012, durante el rodaje de la serie y anunciaron su compromiso en el periódico The Times, en septiembre del año pasado. Este fin de semana se dijeron, sí acepto, ante aproximadamente 200 invitados, entre los que se encontraban algunos compañeros de la serie, como Emilia Clarke que interpreta a Daenerys Targaryen, y Peter Dinkeleig que actúa como Tyrion Lannister. Aunque el novio bromeó con la posibilidad de vestir una falda escocesa el día de su boda, optó por un traje tradicional. La novia, que actualmente protagoniza The Good Fight, lució un vestido blanco con mangas de encaje, velo y una corona de flores. Rose Leslie nació en Aberdeen y su familia posee dos castillos en la zona. El de Ward Hill es propiedad de la familia desde hace 900 años, según publicó The Daily Mail. Se trata de una fortaleza del siglo XII y cuenta con un equipo de los chefs más codiciados de Escocia.